Regresamos Aquí siempre caminando Hemos llegado Ojalá no se me vayan a aburrir este video De que me vayan solo caminando, caminando Pero ya les quiero mostrar todo esto Sin andar pausando el video No quisiera mostrarles Y este camino es bien largo Aquí esta lo que es Un palito de limón Si hay limones Al salir de la montaña se encuentra Cualquier fruta Hay limones aquí Encuentré uno Para hacer una limonada Ya se están acabando Como yo Porque a poquito No hay ahí Allá viene Aquí el lado Tal vez aquí vamos a rodear Vamos a rodear Vamos a rodear el árbol Aquí esta otra Te vas a rodear una de ellas Ahí esta Aquí esta uno muy grande Aquí Aquí hay uno Si ahí tiene poquito Ya se están acabando Creo que ya esta pasando Lo que es la cosecha de limones Miren Y miren aquí hay milpitas Ven ya Esta grandecita Bien bonita Van ya las milpitas Bueno ya con esto nos alcanza Pero es una limonada Aquí vamos por son Vamos 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 Ojalá encontremos otros Porque la caminada Porque la caminada esta lejos Pero no Bueno lo que es aquí Esta parte donde Aquí donde nosotros vivimos Este Solo este Árbol creo que hay de jocotes De esos Esta bien retirado De la casa Es que lo que es Los Los árboles de jocotes De invierno Son mas escasos Que los otros jocotes La cosita de los otros jocotes La cosita de los otros jocotes Ya pasó De esos Si tienen una casa Pero de esos Fíjense que ya son Ahorita Las pico de la tarde Y como se descuerta el sol Ahorita Si esta calma de la lluvia Se vino de vuelta el calor Hay un Gran calor Y aquí A donde nos vamos a pasar Dice que no hay camino Venimos Habiendo brecha Como dicen Decimos los salvadoreños Vamos a buscar Aquí Vean como todo alrededor Solo montañas Todo así alrededor Allá anda una ave volando Allá Allá está el caserillo de San Antonio Medio Allá abajo se ven otras casas Quiero ver Quiero ver algo No siempre mueven los barcos Yo siempre sigo de necia Queriendo enseñarle los Los barcos Los barcos Pero medio Se ven unos puntitos blancos Allá creo Los barcos Esos son Y allá se ven Las casas El caserillo Allá abajo están Otras Allá las cubren unos árboles Y allá Y allá en aquel potrero Andan unas vacas Por ese potrero no pasamos Porque me dan miedo las vacas Bueno por aquí vamos Algo está mucho donde Vamos a pasar Ya solo nos queda Ahora quiero Cruzar un potrero más Espero que no se puede abrir Un potrero más Y llegamos Por aquí vamos a pasar Por aquí Por aquí Ya solo vamos a caminar un poquito En la parte de un potrero Y llegamos Alguien se lo dejo Ojalá que haya En la parte de un potrero más En la parte de un potrero más En la parte de un potrero más Los árboles Los árboles bien vestidos Los árboles bien vestidos Aquí viene Bueno entonces aquí nos quedamos No se pierdan el siguiente video Porque ya casi llegamos al árbol de Jocote Saluditos y bendiciones Saluditos y bendiciones Gracias 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 Gracias